¡Muy buenas series y series de YouTube! Aquí está Lofil War en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de Fenix White Age, Saturn y Justice for All Y bueno, vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior Y antes de nada, comentaros una cosa muy graciosa del capítulo anterior Justamente en el momento en el que me pongo a hablar de que a veces se desincroniza el audio y el vídeo, ¿vale? Estaba hablando de eso en el capítulo anterior, estuve como un minuto hablando de ello Justamente cuando termino de hablar y de explicar que me pasa y que tengo que hacer siempre para Que siempre en los vídeos tengo que ajustar unas partes del vídeo porque el audio se desincroniza con el vídeo, ¿vale? Solo pasa en algunas partes, de repente cuando llevo varios minutos grabando, ¿vale? A veces es 10, otras veces media hora, otras veces 50 minutos, se desincroniza Justamente termino de decir eso en el capítulo anterior y se desincroniza la primera parte del vídeo Y hasta que no corté, es decir, creo que acabé de hablar de eso en el minuto 10 más o menos Pues en ese momento se desincroniza el audio y el vídeo Y de ahí hasta el minuto 55 de vídeo, que es cuando hice un corte porque había perdido y tal Todo eso desincronizado y tuve que ir parte por parte sincronizándolo porque de verdad, horrible, ¿eh? Después la segunda parte curiosamente no se desincronizó, ¿vale? Fueron 30 minutos más o menos Pero bueno, en fin, vamos a continuar donde lo habíamos dejado Habíamos acabado de hablar con el muñeco y ahora iban a traer a otro Testigo, ¿no? Según me habéis dicho, porque el comentario más repetido a lo largo de los capítulos en los que llevamos en este tercer caso es Vas a odiar al payaso Mou Mou lo vas a odiar Vas a odiar a Mou Failbol, cuando veas a Mou te vas a cagar Si te parece pesado el muñeco, cuando llegue el payaso te vas a cagar Y yo, pues venga Espero que no sea el payaso y que lo dejen para el segundo día o algo así, a ver qué pasa 29 de diciembre, 11 y 54, tribunal del distrito, salado de acusados número 5 Encantos Tenéis que creerme, yo no me acerqué a este crimen ¿Y dónde estabas cuando se produjo el crimen? Hablamos sobre ella ayer, ¿recuerdas? Estaba en la habitación del jefe de pista Y mientras estabas allí, fue el jefe de pista el que salió de la habitación, ¿no es así? Exacto, me dijo que esperase en la habitación y que volvería en un momento Fue entonces cuando el jefe se dirigió a la escena del crimen, ¿verdad? Ah, y también Ya recuerdo, porque lo dije en el primer vídeo que grabamos de este caso Que el león del circo me recordaba, me sonaba mucho, ¿sabéis? ¿Sabéis por qué me sonaba? Porque yo tengo en una lista de reproducción de YouTube un montón de openings, ¿no? Y uno de los openings es el de... el segundo opening de Fénix, ¿vale? Que sale... bueno, primero sale lo de la aldea curaen y tal Y después sale el circo, ¿vale? Después creo que no sale nada del cuarto caso Porque después del circo aparece Bonkarma dando latigazos Y ya aparece el final del opening Así que eso mola, la verdad Y estaba hoy, eso, viendo, escuchando los openings que tengo en la lista de reproducción Y cuando miro el de Fénix, digo, coño Claro, de esto me sonaba el león En fin, no sé por qué os lo cuento, da igual Fue entonces cuando el jefe se dirigió a la escena del crimen, ¿verdad? Eso es lo que parece Pero el jefe de pista tuvo que haberse puesto el disfraz de Max, ¿no? Oh, encanto, acabo de recordarlo Fue... fue directamente a la habitación del jefe de pista vestido con mi ropa de actuar Pero cuando llegué allí, me quitó el disfraz ¿Y entonces? El jefe de pista pudo haber cogido el disfraz y salir vestido como Max ¡Fabuloso! Es una posibilidad fabulosamente posible Que tú nos podrías corroborar puesto que viste salir al jefe de pista Te podrías haber dado cuenta de que te quitaron el disfraz, ¿no? De que lo quitaron de la percha ¡Oh, ya veo! Sin embargo, encantos ¿Por qué iba a querer el jefe de pista vestirse como yo? ¿No es un poco raro? Si pensáis en ello, lo único que encontraron en la escena del crimen fue mi chistera ¿Y mi capa? ¿Dónde fue a parar? Doble Wow, Max No había pensado en eso Deberías de ser detectivo o algo así No, la verdad es que no A ver, sí, está bien pensado Porque tiene razón ¿Dónde está la capa, las rosas y todo lo demás? Eso corrobora que el jefe no ha sido Porque encima ya abrimos el maletín Que es donde podría haber guardado la capa Y ya vimos que en el maletín solo estaba un frasco de... ¿Pimienta era? No me acuerdo ¿Qué era? ¿Pimienta? Me suena que era pimienta Eh, no, condimento Bueno, sí, pimienta, vale Vale Bueno, de pequeño nunca supe que quería ser de mayor Si me hago presidente No tenéis ni idea de lo difícil que fue decidirme En serio ¿Mago presidente? En fin ¡Qué guay! Fabuloso Este misterio cada vez se enreda más Que tiene que ver que... Bueno, en fin, da igual Bueno, entonces está claro que el asesino fue el que utilizó la capa Y el sombrero Que eso ya lo habíamos dado por supuesto, pero bueno No pudo ser la víctima Hola, que todo el mundo ha vuelto Podemos empezar Se reanuda la sesión Señorita Von Karma Continúe con los argumentos de la acusación Muy bien A continuación voy a llamar al próximo testigo Un penoso payaso con un desafortunado mérito de haberlo visto todo Uy, el payaso Que el señor Lawrence Kulls suba al estrado, por favor ¿Lawrence Kulls? ¿Por qué acaba de llamarlo penoso payaso? ¿El payaso no se había ido a la enfermería? De hecho se había separado del tipo del muñeco y se había ido, ¿no? Que el testigo haga su nombre y profesión para que figure en el acta de juicio ¿Qué? ¿Ha dicho que nació un payaso en Holandia? No, hombre, hay profesión ¿Podría explicar el testigo que ese galimatía es otro biográfico? ¡Oh, lo siento! No estoy acostumbrado a estar en un tribunal, es la primera vez en mi vida No sé si estará su voz No estaba muy seguro de qué tipo de chistes son los adecuados en un lugar así No sé si es un buen lugar para hacer chistes, la verdad ¿De qué demonios está hablando? Está en una sala de justicia, no en un club de comedia Como ya nos hemos dado cuenta de su profesión, diga su nombre al tribunal Ah, bueno, quizás este chiste funcione Mami, ¿tengo que ponerme los pantalones? El cartón dice ¡No se puede ir sin camiseta! Vale, porque no estáis viendo mi cara, que si no fliparíais Creo que me voy a morir Vuelvo a hacer uno de estos y me muero, de verdad Vale, vale, ¿qué tal este? Te presento a mi proctólogo ¡El doctor Agustín Recto! Bueno, ¿eh? Ni puta gracia ¡Pero un par de payasos! Tu nombre Lauren Scholes, humorista profesional También conocido como Mau el Payaso Mau, ¿Presenciaste lo que ocurrió en la noche del asesinato a las 10 y cuarto? Correcto Sí, así fue Muy bien, señor Kools ¿Podría testificar sobre lo que vio esa noche? Llega Anun, Rabino, un cura y un rastafari a la plaza Sin chistes, por favor De acuerdo Oh, el pobre Mau no puede ser el mismo que en el tribunal Lo que vio Lo sé, lo sé No soy el mejor humorista del mundo Es el peor Llevo 10 años sin ser capaz de hacer reír a la gente Maya creo que se rió, ¿verdad? Da igual lo que diga Lo único que tengo son miradas vacías y aplausos corteses Como nadie se ría de mis chistes Me río yo mismo de ellos Es una mala costumbre Pero al menos me esfuerzo Imagínese mi situación Un payaso que no puedo hacer reír Soy un inútil Pero sigo intentándolo Incluso había preparado unos chistes para hoy Esta atmósfera es crispante He decidido intentar hacer reír a todo el mundo ¿En serio? ¿Qué pensáis de mí? ¿Qué tal lo hago? ¿Qué tiene que ver eso con lo que ha visto? Que alguien me lo explique ¿Qué tiene que ver eso con lo que ha visto? ¡Nos ha contado su vida! No, en serio voy a tener que presionarla aquí Espera que me estoy confundiendo con los controles Por culpa de jugar al Al verde hoja Macho ¿No se supone que los que hacemos esas preguntas aquí somos nosotros? ¡Tostigo! Atenderremos a tu petición de ayuda Cuando el juicio haya terminado Mientras tanto Céntrate en los hechos del caso ¿En serio? ¿De verdad me escucharás? Esa le cambia la voz Creo que le he puesto más la del muñeco Bueno, me aseguraré de que uno de mis subordinados Sea tu contrapuntosario ¡Gracias, gracias! ¡Qué impaciente estoy! ¡Pobre gamso! Ahora que esto está arreglado ¿Podemos empezar de una vez con el testimonio? ¡Claro que sí! Hablaré todo lo que queráis No me gusta nada de este pavo La noche del crimen Después del ensayo Volví directo a mi habitación No tiene ni idea de lo agotado que estaba esa noche Pensé en irme directo a la cama Pero antes de hacerlo Miré un poco por la ventana Entonces fue cuando vi dos siluetas Aunque estaban un poco alejadas Era el jefe de pista Y estaba con Max Que llevaba su capa Siguió observándolos Y de repente Max Le atizó al jefe de pista en la cabeza Eso es muy interesante Si creemos a este testigo Tenemos datos suficientes Para dictar veredicto Está mentido en alguna parte No sé de dónde Pero ha mentido Por supuesto Su relato no desvi... Eh... No puede desvirtuar... Desvirtuarse De ninguna forma Sin embargo El testigo está un poco desequilibrado Casi como si lo rodease Un aura de culpabilidad Ja 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 Eso debe ser por mi sonrisa falsa Siren Wright Comienza con el interrogatorio de la defensa Sí, su señoría Nick Tienes que encontrar alguna clase Con tradición en su testimonio Ya lo sé Siren Wright ¿Su señoría? Temo que si presione demasiado El testigo Esta sala se transforma En una verdulería Así que espero Que no pretenda Ensalzarse En una inútil discusión Sin sentido Entiendo su señoría Eso significa Que cada vez que presione Me van a quitar un... Coso? Es decir ¿Me van a quitar vía? Si haces que este payaso Se desvíe de los sánchez Tú serás El responsable ¿Por qué soy yo el responsable? Yo no soy el que hace Chistes malos Vamos Que me van a quitar vida Si... Si le presiono en algo Que no le tengo que presionar Comprobémoslo Diría Que el ensayo Terminó sobre las 10 ¿Correcto? Bueno Ahí está el tema ¿Cómo se supone Que voy a hacer una broma Sobre las 10 en punto? Si fueran las 8 en punto Esa es la hora perfecta Para que un payaso brome Hagamos como si Fueran las 8 en punto Así podré contar un chiste genial Mejor no Mejor que no sean las 8 en punto ¿De acuerdo, Mou? ¿Cómo que mejor que no? Estás cortando mi creatividad De payaso Vamos, Nick Escuchas un chiste Hay 3 motivos Por los que no quiero 1 Seguro que no me río 2 Seré sancionado 3 Recibiré un latigazo Que el testigo prosiga Con el relato de los hechos Eres tan aburrido Bueno, tuve que hacer Un pequeño corte ¿Vale? Ya estoy de vuelta Lo que pasa Que estoy de vuelta En otro día ¿Vale? Distinto Estoy de vuelta Al día siguiente De lo que acabáis de ver Hace nada Y no me acuerdo De lo que De por donde estaba yendo La verdad Así que voy a volver A presionar desde el principio Porque no recuerdo nada Básicamente A ver, recuerdo un poco Pero no me acuerdo Lo que salía Cuando presionaba ¿Vale? Diría que el ensayo Terminó sobre las 10 ¿Correcto? Bueno, ahí está el tema ¿Cómo se supone Que voy a hacer una broma Sobre las 10 en punto? Si fueran las 8 en punto Es la hora perfecta Para que un payaso brome Vale, aquí recuerdo Que le di a que no bromease Porque me podían Amonestar ¿Vale? Ahora le voy a dar A que bromee ¿Vale? A ver cuánto me amonestan Y a ver si Yo que sé Si suelta alguna pista Que nos permita Desvelar Que nos están mintiendo Y tal ¿Vale? Ah, pues como si fueran Las 8 en punto Así podré contar Un chiste genial Vale, las 8 en punto Sabía que quería Quería no ir un chiste Un hombre va al médico Y este le pregunta ¿Cuánto orina? El hombre responde Todos los días a las 6 ¿Y de feca? A las 7 dice el hombre ¿Y qué problema hay? Ah No me deja leer Testigo Guárdase a ese tipo de chistes Para Gamsaw Ah Sabías lo que iba a ocurrir No me miras Esto sé Señor Wright Queda usted penalizado Esto no va a convertirse En un circo Guau Me han quitado mucho Esto no ha sido gracioso En ningún sentido Vale Y encima no hemos sacado nada Así que Mierda ¿Esa noche estaba agotado? Sí Estaba muy muy cansado Por no mencionar Que la cena Me estaba dando problemas Por cierto Se me está dando últimamente O por lo menos Este capítulo Súper mal Hacer la voz de Bonkarm No sé qué me pasa ¿Qué? La enchilada Con doble de ¿Qué? Soy de judías Es una decisión arriesgada Al final El señor Roca Quedó hecho polvo Ja 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 Ese ha estado bien Me han dicho Que a los críos Les encanta La escatología Ese chiste Ha estado tan bien Que no quiero estropearlo Con una respuesta Bueno En fin Obviaremos Que ha intentado Hacer un chiste Pero sí Pero 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 Ahora ya no puedo Ni presionar Ya no puedo Ni presionar Vale Pues yo voy a seguir Presionando Miro por la ventana Así sin más Podría decirse así También podría decirse Que eché un vistazo Que cotillé Señor Kuls Oh Supongo que los sinónimos Tampoco están permitidos ¿Qué debo hacer? No sé si debería Presionarlo más En este asunto Yo siempre Presiono más Y si pierdo Pues pierdo Da igual ¿Sabéis? Exactamente ¿Por qué miro Esa noche por la ventana? ¿Por qué? ¿Por qué? Los payasos No necesitan razones Para mirar por las ventanas ¿No? No me refería a eso Me refería Bueno Ayer Cuando hablamos Al poco de meterme en cama Oye un ruido impresionante Increíblemente alto Suena como un patacazo Gigantesco ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo había olvidado! ¡Lo habías olvidado! Su señoría Su señoría El testigo Miró por la ventana Tras haber oído Un gran ruido No miró casualmente Por la ventana Esa noche ¡Ah sí! Es cierto Olvide mencionar Ese patacazo ¿Verdad? ¡Ay, ay, ay! Eso no es algo Que se Olvide mencionar Que mal me está Se me está dando ¿Eh? Um Ya Eso que acaba de decir Creo que lo mejor sería Que Mou Revisara su declaración Muy bien Señor Kulz Por favor Revise su declaración Esto debería Empezar a inclinar La balanza A nuestro favor ¿Vale? Oigo una ruida Fuera de esto Me hizo mirar Por la ventana Presionemos ¿Cómo fue el sonido? Bueno Supongo que Sonó como Supongo que Podría decir Señor Kulz El tribunal le recuerda Que el humor Es innecesario Porras ¿Cómo sabéis Que iba a hacer un chiste? Ja, 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 ja Supongo que el sonido Sonó como Como alguien Siendo golpeado Con mucha fuerza Eso es Así es como Sonó ¿En serio? Alguien siendo golpeado Y entonces Y entonces Es que no me sale Y entonces Que no me sale No me sale la voz De buen karma A ver Y entonces Que no me sale Fue este mirar Por la ventana Y vi esto Y no me sale No me sale De verdad Entonces Fue cuando vi Dos siluetas Aunque estaban Un poco alejadas Era el jefe de pista Que estaba con Max Que llevaba su capa Es que intento hacer La voz de buen karma Y como En cierta manera Me salen muchos gallos Cuando hago la de buen karma Se me va directamente A la del pavo este Y entonces Me doy cuenta Que se me va A la del pavo este Intento Bajar el El nivel de De gallos Y entonces Se me va la voz Y me salen cosas raras En fin Diría que vi esto Con claridad Incluso Aunque admite Que estaba alejado Y encima Estoy leyendo mal Que eso Como Todos los capítulos Así es Lo estuve pensando Una y otra vez Desde aquella noche Pero las cosas No tuvieron sentido Hasta que hablé Con la fiscal La señorita Von Karma Ahora estoy totalmente seguro De que lo que vi Aquella noche Fue a Max Y al jefe de pista Piénsalo Como voy a estar equivocado Si Max Siempre lleva Sus arrogantes símbolos Arrogantes símbolos Hombre El muñeco Nos lo ha repetido Un montón de veces Estos abogados De hoy en día Es que ya no tienen Que estudiar Para poder ejercer Muy bien Ya sabéis Que hay que hacer Todos a una Repetiz con el Tito Mau Nadie repite con él Al muñeco Lo hacen caso Y a él no Maravilloso ¿Veis a lo que me refiero? Siempre igual La gente no quiere repetir Conmigo Debe de ser un payaso Totalmente inútil Y acabado ¡Ostras! Ya me has estado De tontorrias Vuelva lo tuyo Eh, ahora me ha salido Dentro lo que cabe bien La verdad Que el testigo declare Sobre lo que vio Y sobre nada más Se va observando Y de repente Max le ha atizado Al jefe de pista En la cabeza Dice que vio Como el jefe de pista Fue atizado En la cabeza Así es Es el clímax De mi historia ¿Cómo disfruta Con las respuestas Absurdas Y aleatorias? ¿Con qué diría Que fue golpeada La víctima? ¿Te refieres Al arma? No tengo ni idea No se encontró Ningún arma En la escena del crimen ¿Verdad? No, no, no Usted dice que presenció Toda la escena ¿No fue así? Bueno, yo Sí, supongo que sí Espera No, no lo hice No vi ningún arma Jejeje ¡Bou! Vi el asesinato Que se cometió Esa noche ¿Sí o no? No te permitiré Que causes a mi testigo De esa forma Será mejor que Que tengas un motivo Excelente Para atacar A este pobre payaso Porque si no Ya sabes Lo que te espera Una bonita penalización ¡Hostia! Que me quitan Toda la vida Chaval ¿Esto no ha sido Un poco menos dramático? Y bien Señor Friend is right ¿Tiene alguna base Sólida Para creer Que mi testigo No vio el crimen? Veamos Eh Causa Trauma Conduce En la parte Posterior De la cabeza Eh Se lo recojo Tengo objetos Brillantes Mapa del circo Alojamientos ¿En qué lugar Se produjo El asesinato? Se produjo Delante De los apartamentos Es verdad No Hombre Sí Porque debería De haber visto El sombrero ¿Verdad? Claro Que sí Tengo un enorme motivo Para hacer esta afirmación Y supongo Que nos vas a decir Cuál es ese enorme motivo Por supuesto Por supuesto que sí El motivo es La propia declaración Del testigo Vale Yo estaba pensando En el sombrero ¿Qué quiere decir eso Señor Wright? Moe Dijo haber oído El sonido de un batacazo De alguien Al ser golpeado Es verdad Y se contradijo Dijo eso Sí Yo lo noté Pero pensé Que no sé Que no importaría Demasiado Sin embargo Moe Declaró Lo siguiente Bajo juramento Sigue observándonos Y de repente Max La tizó Al jefe de pista En la cabeza Debería haberle oído A tizarle antes ¿No? Sí Pensé eso Pero dije Bueno Aunque haya una declaración Que deje de hablar De ello por el medio Supongo que no será suficiente Para que Eh Eh Le ¿Cómo se dice? Para que Se dé cuenta De que están mintiendo No sé Eh Pensé que tendría que Que presentar alguna prueba O algo Pero bueno Parece ser que no Si creemos A Moe Cuando dice que mira por la ventana Al oír un ruido Al oír un ruido Es imposible que Viera a alguien A tizar a Max Digo que viera a Max A tizar a alguien En mil ¿Qué ha dicho? Ha dicho algo de mil novecientos setenta y dos Sir Gulls ¿Cómo responde la afirmación Del señor Wright? Por crímenes Que lo que metieron Estos payasos Suyeron de un furgón De Sir Gulls ¿Estás recitando el inicio del equipo C Para enfurecer a este tribunal? No, no Estoy haciendo tiempo Mientras surgo En mi memoria Eso era una referencia A lo del equipo A Porque yo nunca lo he visto Pero a lo mejor sí No sé Bien hecho Nick Este tipo de testigos Siempre parece tener Memoria selectiva Solo hay que quitar Las capas de maquillaje Del payaso Si te encontrarás la verdad Me encanta este spray de Maya No sé por qué tío Bueno Oh Yo he terminado de hurgar Bueno Más o menos Se ocurrió como dije Más o menos Esa noche Cuando miré por la ventana El jefe de pista Ya estaba boca abajo En la nieve La fiscalía me ayudó A completar los huecos De mi declaración Bon karma Alterando las declaraciones De nuevo Así que ahora dice Que no había La causada De atizar al jefe de pista Eso es Cuando miré por la ventana El jefe de pista Ya había Facturado las maletas Facturado maletas Si Estaba de vacaciones Permanentes Por así decirlo Hostia tío Que malo Pero al menos Lo he pillado ¿Sabéis? Su señoría No vi el asesinato En sí Sin embargo Mantiene haber visto Al criminal ¿Correcto? Si Si Exacto El jefe de pista Se había desplomado Y yo vi la silueta De alguien a su lado Eso ha rimado Muy bien Entonces testifica Sobre Esta silueta Que vio Espero que diga La verdad Y como le pillo Un artismo De chiste Lo meteré En una celda De aislamiento Hasta que aprenda A comportarse ¿De acuerdo? Entendido Ya estaba un poco alejado Pero esa sombra Solo podía Pertenecer a Max No hay ninguna duda Sobre todo Porque vi sus arrogantes Símbolos Tengo unas ganas De jugar a Dan Garumpa De verdad Que es una cosa Loquísima Su chistera Esta capa negra Estaba toda allí Ah Esa capa negra No esta Lo que dije Su silueta Aparecía contra luz Pero no hay duda De que era él Su capa Se agitaba Con el viento Así que No pude ver Si llevaba algo Parece que el acusado Estuvo en la escena Del crimen Has tardado mucho En darte cuenta ¿No crees? Da igual Eso debería ser suficiente ¿Verdad? Es una declaración decisiva ¿Estuvo Max realmente En la escena del crimen Esa noche? Dijo que no estuvo allí Tenemos que seguir Creyéndolo Muy bien Señor Wright Comienza con su interrogatorio Lo que pasa Que Bueno En fin Da igual Estoy jugando Al Dangarompa 1 ¿Vale? Porque había un youtuber Que lo empecé a subir Que Y como tarda mucho En subir Los capítulos De Dangarompa Al final Lo cogí Y me puse Y a jugarlo Y Coño Había partes de las que me acordaba Me acuerdo de las personas Que se quedan al final ¿Vale? Que sobreviven Quiero decir Me acuerdo Quienes mueren Pero Me acuerdo El primer Asesinato ¿Vale? Quien era el culpable Y quien era la víctima Pero después El segundo Asesinato No lo recordaba Quien moría De segundo Ni quien lo mataba ¿Vale? De hecho cuando Mataron al segundo Yo digo Hostia ¿Quién lo ha matado? Es que todavía no lo sé Sé quién no lo ha matado Quienes no lo han matado Porque Esas personas Al final sobreviven Y la gente que Asesina A la gente Pues Se la cargan Lo cual Bueno Los que sepáis Como va Dangarompa Lo entenderéis Y entonces Claro digo Los que Sobreviven No lo han matado Y de eso Que estoy a mitad Del caso Y ya me acuerdo Y me vino a la memoria Quien lo había matado Y digo Coño Vale Si era este Además de que había Ciertas pruebas Que le acusaban Y entonces Pues Aunque no estaba Súper claro Que era él Me di cuenta De que dije Ah vale Es este Y ahora Estoy con el tercer caso Y Y coño El tercer caso Me sorprendió ¿Vale? Porque me sorprendió Que ocurriese Quienes morían Yo pensaba que moría uno Sabía que moría uno Sabía que moría uno Pero después Ocurren más cosas Que no me acordaba Vale Y Uno de los que yo pensaba Que moría Si que moría Y Y creo que sé Quien los mató Es que estoy 100% seguro De quien los ha matado Porque me vino Porque me vino toda la memoria Y dije Coño Vale Me sorprendió Mucho lo que ocurrió Porque Bueno Esto es spoiler Para los que estéis viendo Dangarompa Y tal es spoiler Del tercer caso ¿Vale? Si tenéis pensado Ver Dangarompa O estáis jugando Al juego O estáis siguiendo La serie De alguien Que esté jugando Al juego Eh Dar Cuando le dé Al Al Cuando empiece Cuando pase Esto de las siluetas Que he terminado De hablar De Dangarompa ¿Vale? Así que Cuando veáis Que sale el texto En verde De lo que dice El payaso Pues empezad Darle de nuevo Al sonido ¿Vale? Eh Bueno Pues en el tercer caso Lo que ocurre Es que matan a dos personas ¿Vale? Es algo muy raro Matan a dos personas Y yo digo Vale Uno de los que mataron Yo me acordaba Que lo mataban Más o menos por ahí Y me acordaba Como lo mataban Y demás Y el otro Me sorprendió mogollón Y entonces digo Vale Quedaban cuatro personas Que yo sabía Que morían ¿Vale? Que estaba 100% seguro De que morían Y digo Vale En uno de los De los casos El otaku Que es uno de los personajes Que hay Muere en el tercer caso Y lo mata No me acuerdo Quien lo mata De las dos personas Que lo pueden matar Pero tiene que ser O el delegado De la clase O la O la O la gótica ¿Vale? Que Bueno Los que sepáis De Danganronpa 1 Sabéis a que personajes Me refiero Pero Prefiero decir Los Las clases De los personajes ¿Vale? Para que entendáis un poco Como ser personaje Más que deciros el nombre Que no lo vais a entender Entonces yo digo Vale El otaku Lo mató La 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 gótica Porque no tiene sentido Que lo haya matado El delegado No tiene razones Aunque como estaba un poco loco Podía ser Pero es que después El delegado Tenía que matar A la luchadora Definitiva No tiene sentido Entonces Cuando veo que muere El delegado Y el otaku Y digo Vale A estos Los ha matado La gótica Que no entiendo muy bien Por qué los ha matado Porque El premio Bueno Siempre dan un incentivo Para que ocurran los asesinatos Y el incentivo de aquella ocasión Era dinero Y digo Vale Pero la pava esta dijo Que era rica Porque había ganado Un montón de dinero En apuestas Así que no lo entiendo muy bien Y después dije Vale Y entonces Solo queda La luchadora definitiva Para el cuarto caso Entonces ¿Qué ocurre en el cuarto caso? ¿Quién mata a la luchadora definitiva? Y me acordé Y digo Coño En el cuarto caso Es que Se suicida sin querer ¿Vale? Porque se toma unos medicamentos Que no se tenía que tomar Los confundió con los que tenía que tomar Y se murió Y se mató a sí misma Y entonces me acordé de todo Y es como Hostia Qué putada tío Porque todavía me queda Todo el tercer caso Y todo el cuarto caso Y eso es como horrible Por eso no me gusta jugar juegos Que ya he jugado Porque Aunque sí que hay momentos En los que tengo lagunas Porque tened en cuenta Que Danganronpa Lo vi Vi el anime Que son 12 capítulos Y va todo a toda hostia Mucho más rápido que en el juego Son 12 Me lo vi hace ya Dos años y pico ¿Sabéis? Y Y me he acordado De todo lo que ocurre Más o menos Y dije Coño Qué putada Por eso no juego juegos Que ya Que ya haya jugado A menos que sean de Pokémon Que entonces Pues eso da un poco igual Pero por ejemplo El Apollo Justice No lo podría jugar Porque seguro Que me voy a acordar De lo que ocurre En cada caso ¿Vale? Hay casos de los que no me acuerdo Absolutamente de nada Pero habrá otros Que me acuerdo a 100% Y entonces por eso Apolo Justice No lo subo Que podría subirlo ¿No? Pero quizá algún día Lo subo Pero a la velocidad Que suben los Fenix Poned que hasta 2019 No suba Apolo Justice En fin Porque supongo Que en 2018 Subiré el Fenix Ride 3 Y Apolo Justice Era el cuarto O algo así La silueta Yo Vale Yo estaba un poco alejado Pero esa sombra Solo podía pertenecer a Max No hay ninguna duda Sobre todo Porque veis Sus arrogantes símbolos Su chistera Esa capa negra Estaba todo allí Esto ya lo he leído Ay que tonto soy tío Por cierto Dentro de poco A ver Mañana subo Un vídeo De Pokémon Que va a ser el metagame Del mes Muy interesante Última y Z Brutal Llevo 68 Combates jugados En dos días Vale Brutal Eso sí El equipo que os enseño Es un poco mierder De hecho ya le he hecho Un par de cambios A ese equipo Que os voy a enseñar mañana Y bueno Es mucho mejor Con los cambios Que he hecho Obviamente Pero bueno Echarle un vistazo Al vídeo Porque tiene mucha Pero que mucha chicha Y es un metagame Muy muy divertido Y seguro Seguro que vais a crear Una segunda parte De ese metagame La verdad Con el equipo mejorado Con equipos ya más Profesionales Por decirlo de alguna manera Que te permitan llegar A 1300 de ladder Vale Que es más o menos Top 100 ¿No le parece que exagere Un poco con lo asertivo Que está siendo? Esa sombra pertenecía a Max Es una afirmación De lo más firme ¿No le parece? ¿A dónde quieres llegar? Solo quiero Que la vida de uno De sus compañeros artistas Solo digo Que la vida de uno De sus compañeros artistas Está en la cuerda floja ¿Está usted realmente seguro Al 100% De que era Max? No soy la clase de persona Que mentiría Sobre algo tan serio Como esto La silbeta que vi Era Max Estoy convencido de eso No parece que esta vez Quiera llegar a ninguna conclusión Pues vamos a repasarlo ¿Qué le hace Estar tan seguro De que esa noche Vi a Max? No hay ninguna duda Sobre todo Porque veis Usar grandes símbolos Vale Y bueno Supongo que El El miércoles Hay algún vídeo Que suba No si El miércoles Hay directo De Pokémon El jueves Es que el jueves Quiero subir Que putada Tío Es que La semana que viene Lo tengo muy jodido Para subir los vídeos Porque el miércoles Hay Directo De Pokémon Verde Hoja ¿Vale? El jueves Quiero subir El resumen De la LCE Que no lo pude subir El domingo Que fue ayer Porque tuve que Pasar el directo Del sábado Al domingo Porque el sábado Me quedé dormido Entonces el domingo Que era cuando iba a subir Lo de la LCE Lo del resumen No lo puedo hacer Entonces Me queda o subirlo el jueves O subirlo el sábado Teniendo en cuenta Que también voy a hacer Directo de Pokémon El sábado Porque el domingo Tengo Amistoso de la LCE Entonces No sé cuándo subirlo Y además Yo quiero subir El jueves Me gustaría Ah bueno no Lo de animes de temporada Tengo que esperar La semana que viene Pero bueno La semana que viene El martes o el jueves Seguramente tendremos Bueno no Probablemente el jueves Es que no sé si Podría la semana que viene O la siguiente Bueno da igual Trio lo dijo lo mismo No sé por qué Os he contado esto Pero bueno Pero si fue solo Por los símbolos Incluso yo podría haberlos llevado Y si alguien hubiera cogido Los símbolos de Max Y se los hubiera puesto Eso mismo pensé yo Pero nada más ver La forma de la cara Supe que tenía que ser Max ¿Me estás seguro de eso? Que jovencito tan tonto Ha lanzado todo el cazo De cabeza hacia una trampa Eso es mentira Pero si dijo Que lo vi a contraluz No le pudo ver la cara ¿Estás seguro De que fue eso Lo que vi anoche? Lo que vi Fue exactamente Lo que he dicho que vi Tengo unos ojos de halcón Pero lo sabes No tienen una vista Nocturna terrible Pero eso no es todo Lo que vi Su silueta Aparecía contraluz Pero no hay ninguna duda De que era él Tío no me mientas En la cara Chaval ¿Fue capaz de ver De ver todos esos detalles Desde su ventana? Protesto Había una luz Cerca de la escena Del crimen ¿Cualquiera con una vista Normal? Debería haber sido Capaz de ver lo mismo Por curiosidad Moe ¿Cómo anda su vista? Puede haber como un halcón Por el ojo izquierdo Y como un águila Por el derecho Nuestro feature Dice que su vista Está perfectamente Eso quiere decir Que tuvo que ser capaz De ver la escena Del crimen Con claridad Cuando más ahondamos En este asunto Más sospechoso es todo Ey Me pregunto ¿Cómo andaba mi vista? Eh Ey Me pregunto ¿Cómo andaba mi vista? No es como es en realidad No como es en realidad Entonces en realidad No vio lo que el criminal Llevaba en la mano Correcto Tengo curiosidad Por saber que causó Ese ruido tan fuerte Tuvo que ser algo Increíblemente duro Qué pena que no hayan Encontrado el arma Del crimen Para saberlo con seguridad Dicen que fue Un objeto contundente Al menos eso Hice la autopsia Con el testimonio De Trilo Y ahora el de Moe Realmente parece Que Max fuera el asesino Ni-ni Tienes que encontrar Una contradicción en esto Eso no va a ser suficiente ¿Qué? Tengo que demostrar Que Moe Vio a alguien Que no era Max Esa noche Eso es lo único Que nos ayudará Debo conseguirlo Yo creo que la contradicción Debería ser suficiente Pero bueno No hay ninguna duda Sobre todo Porque veis Sus arrogantes símbolos Su chistera Esa capa negra Estaba todo allí Es lo único Que tenemos De la capa de Max La capa de Max No es negra Es morada ¡Protesto! Dice que vio Todos los arrogantes Símbolos de Max Supongo que sí La chistera Y la capa ¿Verdad? Moe Todo el mundo sabe Que Maximilio Galactica Tiene tres arrogantes símbolos ¿Tres símbolos? Genial Todo el mundo preparado Repitan conmigo Chistera Capa Rosas Blancas Ah, vale ¿Era porque solo dijo Dos símbolos? Vale La capa negra Yo lo presenté Por ello ¿Qué más da si sabía Que había Si sabía que había Otras o no? Vio lo que vio Y vio los símbolos Solo se lo olvidó Mencionar ¿Verdad, Moe? Le gusta Pi Me encanta Pi 3,14 Silencio, estúpido Debes de responder Con la verdad No con fracciones No con fracciones Olven la sala Moe Usted no vio las rosas ¿Verdad? Si le soy sincero La persona que yo vi No llevaba ninguna rosa La escena del crimen Estaba oscura Está claro que estaba Demasiado oscura Para ver eso Pero el testigo Dijo que pudo ver La silueta De la cara del criminal Por no mencionar Que las rosas Son blancas Sería imposible No haberlas visto Pues las rosas Deberían decaerse Cuando el acusado Ha asaltado a la víctima Si hubiera ocurrido así La policía Se habría encontrado En la escena del crimen ¿Sero right? ¿Esas rosas blancas? ¿Son realmente vitales Para este caso? Está claro que no Solo está jugando Con el tribunal Porque ella también Se agarra el hombro Como su padre Bueno Se agarra el hombro ¿Verdad? El otro Bunkarma Tenía sentido Porque le dispararon En el hombro Pero esta no La acabo de fijar Y llevamos mucho tiempo Viéndola así Pero bueno Ahora la tengo Contra la pared Cada vez que hay Un atisbo de verdad Parece que suma un instante Y luego se esfuma La tiene contra la pared Alguien está jugando Con el tribunal Pero no soy yo Su señoría ¿Recuerda el testimonio De Trilo? Es imposible Confundir a alguien Con esos ridículos Símbolos Símbolos ¿Quién va a confundir A alguien Con un atuendo Tan delirante Y absurdo? ¿Quién puede confundir A alguien Con un disfraz Snap de tres piezas? Trilo Los vio todos Trilo Vio los tres símbolos De Max Sin embargo Este testigo Dice que la persona Que vio No llevaba rosas blancas No hay ninguna duda De que esto Es una contradicción Además Que la capa No es negra Pero bueno Al ser de noche Podría haber visto negra ¿Vale? ¿Y qué se supone Que debo de pensar ahora? Se supone Que debo de hacer caso Omiso De lo trivial Pero ¡Juez! Olvida las rosas Piensa en el otro testimonio El testigo ha firmado Sin lugar a dudas Que vea Maximilio Galáctica Lo demás No importa Terminemos ya Con el caso Los dos testigos Nos han mentido Tres veces Bueno El payaso Solo dos Pero Dale tiempo Su señoría Puede que sea trivial Pero debería tener dudas En su cabeza Francamente Tengo mis dudas Sobre este testigo Parece que Al contrario Que el vino El testigo No ha madurado Con la edad Yo no soy maduro Si fuera maduro No sería un payaso Bueno Podría serlo Pero He llegado a una conclusión Estoy segura El 99% De que este testigo Había la acusado Sin embargo El 1% De duda De duda restante Es bastante razonable Si me habéis oído Un poco bajo Es porque Me levanté A apagar la luz Lo que significa Encender Perdón Que para quedarme Tranquilo Voy a solicitar Que declare más ¿Qué? Si no hay contradicciones En su próxima afirmación Estaré listo Para emitir Para emitir Un veredicto Un veredicto Nick Esta es tu última oportunidad Vamos a hacerle Va a volver a mentir Fijo Así que Yo no tengo ninguna duda Esa noche No había ninguna rosa blanca Sin embargo Los demás simbolos Estaban allí De eso también estoy seguro Especialmente de la chistera Sería imposible olvidar Haber visto las decoraciones La tuvo apuesta Todo el tiempo Que estuvo en escena Ya la cagó Ya la cagó Ya la cagó La chistera se cayó Señor Wade Tiene una última oportunidad ¿Solo una? No voy a permitir La menor señal de acoso Contra este testigo Si va a demostrarme Que hay una contradicción En la declaración Del señor Kuls Será mejor que tenga Un atismo de prueba Para respaldarla Solo tengo un intento Debo ser cuidadoso Vale Tenía pensado presionar todo Porque a veces Cuando no presiono todo No me vale ir directamente A la parte que es contradictoria Y presentar la prueba Pero me han dejado claro Que eso es lo que tengo que hacer Que no presione Vamos Lo presentamos aquí No será esta la chistera Que vi anoche ¿Verdad? Sí Esa misma Esa que él llevaba puestas A la noche ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Cómo podría alguien Confundir algo así? Entiendo ¿Hay algún problema Con eso señor Wright? Señorita Von Karma Exactamente ¿Dónde fue hallada La chistera? Es que tienes que hacer Siempre estas preguntas En la escena del crimen La Esa Escena del crimen Eso quiero decir que La chistera Se cayó en la escena del crimen Sin embargo El testigo ha declarado Lo contrario El testigo ha dicho Que la tuvo puesta Todo el tiempo Que estuvo en la escena ¡No! ¡No es cierto! ¡Orden de la sala! ¡Silencio! ¡Señor Kuls! Sí, sí Su señoría ¿Qué significa todo esto? Ya tiene edad suficiente Para saber Cómo comportarse En un tribunal ¡Ay! Eso no está bien Eso es una grosería Lo que no está bien aquí Es su vista Y su memoria Entre otras cosas No es que tenga mal Su vista y su memoria Es que ha mentido ¿Por qué está Narisco conmigo? ¿Qué he hecho? Déjame adivinarlo ¿No le han gustado A mi chistera O algo así ¿Verdad? Mis chistes O algo así No necesitaba meterse Con mi vista Ni con mi memoria Las dos están perfectamente ¿En serio? ¿Por qué? Solo por estar sentado Allí arriba Se cree mejor Y da igual lo viejo que sea Siempre seré más joven que usted ¡Waaaa! Sollozo He leído sollozos En vez de hacer sollozos Pero bueno De hecho La vista Y la memoria De Kulls No está mal Porque es que Él no vio A Max Ni él Puede recordar Algo que no vio Porque él Ha estado mintiendo Todo el tiempo Entonces Eso Lo único en lo que puede estar Mal su memoria Es que no recuerda bien Sus mentiras Así ya está ¡Ya basta de matalezas infantiles Señor Kulls! ¿Quién se cree que es? Lo vi Juro que lo vi Era Max Aunque no llevase sus rosas Y que llevaba su estúpida chistera Me dijisteis que este pavo Era insufrible ¿Vale? Es insufrible Pero es mucho más fácil De 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 descubrirle que Trilo Es mil veces más fácil Como la cosa se acaba aquí Porque era lo que pintaba Según lo que dijo el juez Antes de que De que me diese la oportunidad De De presentar la chistera Si es verdad que este es el último Momento en el que va a estar Mou en el estrado Que Deduzco que no Porque me dijisteis que Era el peor Si Si este es el último momento En el que está Es completamente contrario A lo que me habéis advertido Porque Si aquí se acaba Mou Que Supongo que no ¿Vale? Porque si no No me hubierais dicho Tantas veces que este pavo Es horrible Eso Que sería Muy fácil Uno de los ¿Cómo se dice? Uno de los Testigos más fáciles En los que tienes que presentar pruebas Porque hay algunos Que simplemente tienes que presionar Y ya está Aunque no llevasen su ropa Si que llevaba su estúpida chistera Estoy diciendo la verdad Se ha transformado En un crío irritante Que pena ¿Verdad? Se fue de la escena Con su estúpida chistera Él estuvo allí ¿Se fue de la escena? ¿Qué sucede de Nick? Hay algo a lo que Llevo dando vueltas Un buen rato Mou ¿Qué quieres? Acabo de decir Que se fue de la escena Exactamente ¿Cómo abandonó El asesino En la escena Al crimen? ¿Qué? Él Él Se fue ¿Qué quieres decir? ¿Cómo abandonó La escena? No puedes preguntarme eso El señor Fenix Wright Está acosando al testigo De ese señor Rhea La declaración De este testigo Tiene tantos agujeros Que tu protesta Es inútil Tienes razón Oigamos lo que El testigo Tiene que decir Al respecto ¿Algún problema Con eso Jovencito? No me hable Como si fuera Un niño pequeño Te comportas Como tal ¿Qué clase Pregunta Es cómo Abandonarse En el crimen? La respuesta Es evidente Se dio la vuelta Y se fue Caminando Eso es lo que esperaba Que dijera ¿Estás seguro De que fue así Como ocurrió? La cago Las pisadas Oh No estoy muy seguro De saber A dónde se dirige Con eso A los abogados De hoy en día Les encantan Debarse Con las cosas Triviales ¿Tiene alguna prueba Que refute su historia Sobre Cómo se fue El criminal Allí? Obviamente Foto del crimen Fíjese En esta foto El problema Están las huellas De pisadas En la nieve ¿Huellas de pisadas? En la foto Podemos ver claramente Las pisadas De la víctima Sin embargo ¿Dónde están Las pisadas Del criminal? No están ahí ¡Ay, ay, ay! Entonces Moe ¿Cómo abandonó El criminal Exactamente La escena? Él Su señor Vamos a hacerlo Con mejor entonación Su señoría El testigo Ya ha demostrado Que su declaración Es poco fidedigna Solicito Que toda su declaración Sea eliminada Del acta del juicio Estoy de acuerdo El testimonio De este payaso Se tambalea Más que el coche De payaso El que apareció Cuando dijo payaso Me lo tomé Como un insulto Al principio Esperad un momento Esperad un momento No podéis Simplemente Ignorar Todo lo que he dicho Muy bien Esta vez Os diré La verdad Espérate tú Creo que Ya has dicho Más que suficiente Por hoy Eso no me ha hecho daño Y estoy más que harto De escucharos a todos Esta vez Os voy a contar Lo que ocurrió Os lo juro No sé por qué Pero tengo la impresión De que las cosas Van a ponerse Todavía peor Señor Laura ¿Sí? ¿El testimonio Que nos ha dado Hasta ahora Era falso? No era falso No he mentido Solo que Solo que ¿Qué? Solo que Estaba un poco confuso En la parte De cómo se fue El criminal de allí Especialmente Porque Von Karma Y su látigo Me dijeron Que no contase Lo que vi Orden en la sala Silencio Francisca Von Karma ¿Cómo ha podido? Y hace una reverencia Con todos sus Ovarios Su señor Ria Si hubieras oído La verdad De este testigo Tendrías exactamente La misma opinión Que tengo yo ¿Y qué opinión es esa? Que no es divertida Ya está bien Voy a escuchar Lo que tiene que decir Muy bien Oigamos la verdad Sobre lo que dice Haber visto ¡Ja! No os lo vais a creer Pero todo esto es cierto Intenta no hacernos Perder el tiempo Con tus don Con tus tontarrías Y tus imbecil Oh Imbecilidades Qué raro Que no haya dicho Estupideces Con tus don Tus tontarrías Y estupideces Le pega más La verdad Y ahora Llega el momento De nuestro programa Mousabe Todo lo que he dicho Hasta ahora Era la verdad Cuando miré Por la ventana El jefe de pista Estaba en el suelo Y Max sobre él Pero ¿Por qué no hay marcas De la capa Que está claramente Tocando el suelo? No llevaba Las rosas blancas Pero llevaba Su chistera Fue entonces Cuando lo vi Él No le dio un golpe Por detrás Porque estaba Delante de él Esto es la verdad Agárrense fuerte Él voló Dio un salto Y salió volando Por los aires Bueno esto Lo sabíamos Prácticamente Desde el principio Y la gente Contaba con ello Si que no es lo creemos Porque Se supone que Ese es el truco Con el que Mató al pavo Sin dejar huellas Se fue volando Y desapareció En la oscuridad Por eso No había huellas De pisadas La gente que vuela No deja huellas De pisadas Os dije Que no era divertido ¿Me querréis ahora? Bueno Ha sido ¿Cómo expresarlo Con palabras? Maximilion Galactica Es un mago famoso En todo el mundo Por redirse Volando de la escena De un crimen Eso no puede haber ocurrido Tiene razón ¿Por qué tiene razón? ¿Habéis creído A los otros testigos? ¿Por qué no me creéis a mí? Además Es la mejor parte De la historia Si le soy sincero Es la primera vez Que oigo hablar De un criminal volador Gamsu ya habló De ello ¿Verdad? ¿O es que yo recuerdo mal? ¿Qué opinas Sobre la declaración De este testigo Señor Wright? Creo que dice la verdad Lo que acaba de contar Es tan extraño Que no creo Que se lo haya inventado ¿Eso significa Que dice la verdad? Eso es lo que creo Nick Espera Eso quiere decir Que Max realmente hizo magia Vaya Tienes razón Ah Solo una estúpida Estúpida Podría aclararse Que la estúpida Sueña de otra estúpida No seas ridículo La magia no es esta Creo que la he cagado Creo que les voy a decir Lo que opina Al respecto De todo este asunto El criminal Se fue volando Y desapareció Me encantaría creerlo Pero no puedo hacerme La idea De cómo pudo haber ocurrido Eso en realidad Entonces ¿Cómo es que no dejó huellas? ¿Acaso fue pisando Las huellas Del jefe de pista? Que es lo que yo dije En un principio Envassel Si veamos La necesidad de pruebas El caso De la señorita Von Karma Es sólido Sin embargo Tengo la impresión De que este caso Necesita desesperadamente Una investigación Más amplia Por tanto Doy por concluida La sesión de hoy Es un hecho innegable Que el criminal No dejó ninguna pisada De la escena Mañana quiero Que aclaremos El motivo Para este enigma Tan misterioso Creo que es suficiente Por hoy Se levanta la sesión Vale Si no vuelve a salir El payaso Que creo que saldrá En el próximo día Eh A declarar Este pavo No era para tanto Vale Ha habido Testigos peores Como por ejemplo Inimini Para mi Inimini Fue mucho peor Que este pavo Eh Duró mucho más No me dio tiempo Hacer un capítulo Ni de coña Si de hecho Trilo me tomó Más tiempo Que este tipo 29 de diciembre 4 y 23 Tribunal del distrito Sala de acusadas Número 5 Ay encandos Eh Mierda le he cambiado la voz Ay encandos Que demonios Está pasando Eso me gustaría saber Dicen que el criminal Salió volando Y desapareció Max No puedo creer Que te esté preguntando esto Pero Volaste esa noche Sé que no pretendías Hacerme una pregunta Tan fabulosamente estúpida No puedo volar A mi entojo No es tan fácil Pero en el escenario Parece que no te cuesta nada No es tan sencillo En realidad En el escenario No vuelo Es todo un juego De hilos Uso cables Invisibles Que me levanto El aire ¿Por qué nadie acaba de ¿Por qué nadie ha desvelado Sus secretos Y tampoco es tan difícil? Supuse que la gente No pensaría Lo de los cables Porque es tan obvio Que en el truco Se esforzaría Por hacer algo distinto En plan Como que va caminando Por el aire Y en realidad Es una Yo que sé Un hilo Invisible Pero no No que le esté sujetando Sino que esté en el suelo Digo en el suelo En el aire Y él vaya caminando Por encima de él O algo así O un montón de hilos Consecutivos Bueno no es que Si están consecutivos Se verían Pero eso Un montón de hilos A lo largo de todo el escenario Por el que Él puede ir caminando Pero un juego de hilos Que le vaya sujetando Me parece muy No sé Muy fácil de descubrir Guau Acabas de contarme El secreto de tu magia No He roto la primera regla La regla La regla fundamental La única regla De hecho ¿Por qué A ti te han contratado? Si Si es solo un juego De hilos Que te van sujetando Lo podría hacer cualquiera No tendrían por qué Elevarte tanto El dinero La verdad Lo siento Max Siento que hayas tenido Que quebrantar La doctrina de los magos De no contar nada Bueno quizás es porque Los hilos No los mueve otra persona Sino que Están sujetos en algún lado Y él los puede mover A su antojo Y entonces es más Como una especie De juego de 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 equilibrismo Más que Que simplemente Que lo vayan suspendiendo Por el aire Puede que sea eso O que haya varios hilos No sé La verdad Siento que haya tenido Que quebrar Que quebrar Bueno Que si Esto ya lo he leído Nick ¿Qué hacemos ahora? Solo podemos desear Que mañana encontremos Al criminal volando En el juicio Volador Perdón Buena idea Esforzémonos al máximo Por pillar a ese tío Si de hecho Es un juego de hilos Lo podría haber hecho cualquiera Continuará ¿Ya? Wow Se me ha pasado súper rápido Pero bueno Como sabéis Tengo la norma De que Cuando salga Un continuará Lo dejamos por aquí Nada Eh Vamos a hablar un poquito Con Maya ¿Vale? Bueno no Es que me gusta Englobar todo En un mismo tal Y al fin y al cabo Ya llevamos casi Una hora Con lo que había grabado El otro día Y lo que acabo de grabar Ahora Eh Así que Lo vamos a ir dejando Por aquí Si os ha gustado Pues ya sabéis Dejar un like Un favorito Si este es uno De vuestros videos favoritos Y un comentario Me encanta leer Vuestros comentarios Recordad Ayer subí un directo O hice un directo En el cual Eh Jugábamos al Pokémon Verde Hoja Pasaros por él Y echadle un vistazo Estará resubido Y eh Mañana Subo El metagame del mes Echarle una oportunidad ¿Vale? Es brutal Es uno de los metagame más Eh Divertidos que he llegado a jugar Hay Pokémon que están rotísimos Que son súper divertidos de jugar Hay un Snorlax Con eh Stockpile Y Y Y ¿Cómo se llama? Y Tambor Que es súper divertido de jugar Y que es una maravilla de Pokémon Yo la verdad No lo he jugado Pero jugar contra él Es muy divertido Excepto cuando No tienes algo para parar Obviamente Y eh Jugar con él Tiene mucha pinta De ser también muy divertido ¿Vale? Y sobre todo Hay un Pokémon Que adoro Es Magearna Que es brutal En este metagame del mes Es brutal Si sobre todo Te toca un equipo de boosters Que es lo que se solía ver Que es lo que se solía ver Sobre todo Al principio Ahora se ven menos Ahora no hay equipos Full booster Pero antes había equipos Que eran solo Bosteos 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 Y Magearna Muy interesante Muy interesante Pokémon Inferno Inferno El full bunker Se aumenta la defensa física Y después mete Heise Y se recupera toda la vida Y encima quita los cambios De características del rival Los suyos también Pero bueno Da igual Porque Con banner full bunker Tienes prioridad Y te puedes chetar la defensa física Encima si tu rival te toca Se envenena Lo cual está muy bien Y las toxic spikes También suben La defensa física Es brutal También Toxapex Pero Eso era al principio Cuando todavía no se sabía mucho Ya banearon Obviamente los ataques Como celebración Happy Hauri y demás Banearon a Kurem negro Porque era una Bestia parda Pero Pardísima Podrías hacer El El Z que quisieses Del tipo que quisieses Con el Con el ¿Cómo se llama? Trueno polar O rayo Polar O algo así O No sé El ataque este Que es De tipo hielo Que es como un rayo ¿Vale? Que es Garacterístico de Kurem negro Pues ese ataque Lo podías Darle a potencia 140 de potencia Por la parte física Que es por donde Este Pokémon Tiene 150 de base Y del tipo que quisieses Es una cosa Que era loquísima Chaval Encima Con el tipo hielo Era ya genial Así que obviamente Lo banearon Darle una oportunidad Es brutal De verdad Ese metagame Y bueno Me dejo de enrollar Que este es el final Del vídeo Casi nadie lo estará viendo Y hasta la próxima Chao